hola hola cómo estás yo estoy muy bien gracias a dios especialmente bien bendecida muy contenta de poder estar aquí sentada el día de hoy platicando te lo que hoy quiero compartir y de lo que el día de hoy se va a tratar y para eso me voy a ponerme aceite de bilib que ya saben que lo amo que no puede faltar que es de mi rutina diaria y de a cada ratito el tema de hoy es que les quiero platicar que me operaron del apéndice hace cuatro días me decía el otro día una prima oye pero que no el apéndice da muy joven así como los veintitantos le digo bueno es que a lo mejor mi organismo se siente muy joven y se confundió yo no sabía que el apéndice tenía edad yo creo que no verdad pero bueno la verdad es que todos mis primos los han operado eso muy jóvenes y pues bueno ahora me tocó a mí un poquito más grande no más un poquito igual les quiero platicar qué fue cómo sucedió con qué aceites esenciales me apoyé en el antes en el durante y en el después porque los que ya pasaron por una cirugía de apéndice saben de lo que les hablo pero los que nunca han tenido esta experiencia les digo brevemente que el antes es un dolor de estómago dios mío mi vida que los doctores así me decían a lo mejor una úlcera a lo mejor esto piedras en el riñón bueno de todo no estás pensando de todo y después a bueno el dolor a mí me empezó con un ardor muy fuerte en la boca del estómago posteriormente cuando ya me operaron pues bueno la verdad es que ya el dolor cambia no las incomodidades de la cirugía de lo que te estrujan por dentro y en la recuperación en tu casa pues igual no que te cuesta trabajo enderezarte caminar en fin entonces yo les quiero platicar de qué manera me estoy apoyando y de qué manera me apoyé con los aceites en este trayecto y eso quiero que te sirva no necesariamente si te sucede algo con la apéndice sino que para que muchas veces me ponen textos y me preguntan cómo se crea un protocolo esto que yo les voy a compartir pues es un protocolo es un protocolo que yo hice a mi medida y de esa manera quiero que te des una idea de cómo ir creando tus protocolos conforme vas conociendo tus aceites esenciales entonces como ven me acompañan a verlo bueno pues te platico un poquito cómo empezó todo esto todo esto empezó una tarde pues un día común en la vida estaba en mi casa y de pronto me avisan de un familiar muy 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 cercano y muy querida una tía muy querida por mí que se puso malita en el hospital entonces en el camino de mi casa a verla al hospital yo empecé a sentir coincidencia este ardor en la boca del estómago yo lo primero que pensé y te lo platico para que te sirva como tip lo primero que pensé es que era algo emocional era que pues la angustia de ir en el camino de no saber qué va a pasar de que piensas en pues en mi nino su esposo mis primos o sea sus hijos vas con toda esa angustia no sabes con qué te vas a encontrar verdad entonces hay un aceite esencial que yo me apoyo cuando estas cosas me suceden suele pasar que cuando yo tengo una impresión una angustia fuerte cualquier cosa de emociones así inmediatas como paso con esto con como noticias se me va a la boca del estómago el dolor a la boca del estómago o a veces a mi problema de la rodilla derecha pero muchas veces aquí en la boca del estómago es un dolor insoportable y yo me apoyo muchísimo con mi aceite esencial de aroma easy les iba a decir orto easy aroma easy aroma easy es un aceite esencial que no puedo dejar de tener yo lo tengo en el buro enseguida de mi cama y lo traigo en mi bolsa si se fijan incluso lo tengo con la bolita de rolón lo aplico directamente en la boca del estómago y lo froto para activarlo y a veces también me lo pongo atrás de las orejas o en el resto del estómago huele muy rico porque huele como mentolado este aceite yo no puedo dejar de tener entonces todo el camino al hospital yo me fui poniendo mi aceite de aroma easy y me fui poniendo mi aceite de stress away que también lo tengo con aplicador porque también es de los que uso muy constante atrás de las orejas siempre me doy una pasadita como así para estarlo inhalando que se me quede aquí en la piel y en mis muñecas y me los fui poniendo para controlar mis emociones recuerden que las emociones es bien pero bien importante juega un papel muy importante en nuestra salud entonces pues bueno todo esto se me agudiza cada vez el dolor era más fuerte pero yo estaba muy enfocada y concentrada con lo que estaba sucediendo ya esto fue en la tarde bueno fue a mediodía como las 11 12 de mediodía para en la noche que llego yo a mi casa que digamos que sueltas ese el cuerpo no de toda esa angustia y toda esta cuestión llegó a mi casa y como que el dolor empieza pero a dispararse una cosa insoportable yo dije no quiero llegar a que esto se convierte en una urgencia entonces me estuve poniendo mis aceites esenciales en el estómago por un rato yo creo que como por una hora digis que también lo tengo con aplicador directo digis varias veces en todo mi estómago copaiva porque nos ayuda a desinflamar digis es para la digestión copaiva es un antiinflamatorio muy potente y menta que también nos ayuda al dolor a todo lo digestivo etcétera en algunas ocasiones me los ponía un aceite me esperaba dos minutos otro aceite dos minutos otro aceite y en otras ocasiones me ponía en la palma de mi mano un poquito del aceite que le llamamos portador es el aceite b6 que es una mezcla de varios aceites naturales y en la palma de mi mano agregaba menta agregaba copaiva lo frotaba y me lo ponía en todo mi estómago en todo esto y entonces cuando vi que esto no pasaba pues hay que acudir al doctor recuerden que no somos especialistas en la salud para eso están los doctores que se quemaron las pestañas estudiando mucho para ayudarnos y nunca hay que dejar de acudir al médico porque algo simple se te puede convertir en una urgencia y complicarse como lo que pasó conmigo que porque gracias a dios todo fue a tiempo porque algo como el apéndice es algo que si no te lo atiendes a tiempo olvídate que se te revienta y te infectas todo y no quieres saber entonces nosotros lo que hacemos con los aceites esenciales es apoyar nuestra salud apoyar nuestro bienestar tratar de aligerar un poco todas todo eso que se siente y apoyar el proceso pero no tienes que dejar de ir al médico está bien recuerden que en nuestros antepasados nuestras abuelitas se usaban mucho remedios caseros plantas hierbas bueno tienes la hierba la planta de la planta directa al frasco y es lo mismo te apoyas y si no inmediatamente al doctor bueno pues el doctor yo iba a consultar arranque de verdad que sin cartera sin bolsa sin nada este y me dice pues yo no sé qué estás haciendo aquí sentada lo tuyo es de estar en urgencias me mandan a urgencias me hacen tomografía este el doctor por ser un doctor conservador porque hay doctores que inmediatamente te quieren hacer cirugía por ser conservador se esperó al día siguiente en la mañana me repite el estudio sale inflamación del apéndice me dice que tenemos que meter a cirugía me operan hace cuatro días hoy estamos a martes me operaron el viernes entonces me operan el viernes en la tarde noche con las 17 de la tarde 7 de la tarde creo y entonces antes de yo entrar a cirugía pues me apoyé con mi aceite esencial bueno no es aceite esencial este es una agüita de mis superpoderes pueden ver en mi vídeo de youtube que por ahí se los voy a dejar en mi vídeo de youtube pueden ver mi agüita de superpoderes este aceite o esta agüita no la puede llamar aceite yo la uso todo el día y cada vez que me acuerdo además huele riquísimo riquísimo y este pues es una agüita muy especial para mí y también estuve usando mi aceite de valor este de valor que ya viene listo en rolón me encanta esta presentación tengo el de valor normal en botellita pero este que viene listo me encanta y este me lo estuve aplicando en lo que en lo que llegaban por mí para prepararme para la cirugía tengo la cirugía salgo el quirófano recuperación todo bien y llega este una de mis hermosas visitas que tuve en el hospital carina pimbras mi amiga hermosa y le digo que aceites traes porque me vine sin nada me vine a la guerra sin armas y me dice traigo en la bolsa este este y billy la medina de billy que yo no puedo vivir sin billy entonces de hecho miren este o sea yo lo tengo también con aplicador porque este sí que me lo pongo cada vez que me acuerdo este y además huele riquísimo para los hombres se los recomiendo mucho o sea puede ser su loción huele riquísimo un hombre con este porque tiene aroma como amaderado y pues todos los beneficios que tiene olvídate bueno me apoyé con billy me meten al quirófano digo salgo recuperación me pongo billy todo perfecto y entonces el domingo o sea antier me dan de alta y llevo a mi casa ya en la tarde noche y estos dos días que llevo en mi casa de recuperación de la cirugía del apéndice que déjenme comentarles que el apéndice estaba no me acuerdo si cuatro o cinco veces mayor al tamaño normal que debe de estar y me está dando lata aquí me está doliendo bueno para operar del apéndice te inflan el estómago parece que traigo un bebé que bueno que no alcanzan a ver parece que traigo un bebé ojalá fuera un bebé entonces tengo te inflan el estómago con aire para poder trabajar más a gusto entonces yo aquí en mi casa en estos dos días que estaba aquí me he estado apoyando con varias cosas y eso a lo que es a lo que le llamo protocolo esto que les voy a decir es lo que estoy haciendo estos dos días después de la cirugía me estado poniendo este aceite esencial que se llama juniper juniper lean sus propiedades ayuda mucho a desinflamar este y a muchas cosas así de este tipo no como gástricas no no gástricas pero bueno sí porque pues sí el aire los gases toda la inflamación del estómago me estado poniendo por supuesto copa iva copa iva es un antiinflamatorio muy potente me lo estaba poniendo en el estómago igual que juniper y bueno me estaba poniendo billy bivalor que estos yo los uso de todas maneras ya son parte de mi protocolo diario y mi agüita de los superpoderes que también es de diario para mí siempre pero qué creen bueno les voy a decir otro otro que yo uso de siempre que pues con más razón ahorita que es el cvd que este pues nos ayuda muchas cosas a conciliar el sueño a las emociones al sistema inmunológico a estar bien a muchas cosas pero pues mi estrella de siempre y del momento ninja red por ahí podrán ver un vídeo mío que tengo grabado con todos los beneficios de ninja red este producto nos ayuda algo en funcionamiento del hígado del páncreas de los riñones del sistema a fortalecer el sistema inmunológico a retrasar la pérdida de la vista a un sinfín de cosas porque es una fusión de nutrientes naturales es todo natural yo lo que hice es que bueno cuando tú quieres apoyarte como de yo me tomo dos shots le llamamos pues a los vasitos tequileros te suenan alguna vez los has visto por ahí bueno yo me tomo dos diarios te puedes tomar uno diario yo me tomo dos mi hija se tomó uno diario y cuando quieres apoyar algo en especial le puedes agregar aceite esencial a tu shot si no quieres que te sepa el aceite puedes poner la mitad de ninja luego las gotitas del aceite que quieras trabajar dígis para la digestión o este no sé lo que quieras trabajar tu copa y va para la inflamación etcétera y luego le echas el resto de ninja red y te lo tomas pero entonces yo lo que hice fue que me preparé un súper jarabe hace cuenta que me preparé un súper jarabe llevo dos días en mi casa y miren dónde va la botella porque si normalmente normalmente yo me tomo dos shots diarios ahorita me he tomado dos y creo que hoy me tomé tres o ayer me tomé tres y hoy también tres creo algo así bueno entonces ahí el domingo que llegué también me tomé no cocidos bueno les voy a decir que aceites le agregue le agregue el aceite esencial de incienso 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 a los quiero decir que de una botella salen entre 20 o 22 shots de los tequileros para que se den una idea y así fue como calculé las gotas que le iba a poner de cada uno porque si cuando yo me tomo un shot le pongo una gota de cada aceite que quiero pues bueno dije bueno vamos a ver entonces de incienso le puse 15 gotas a esta botella luego le puse 20 gotas de copa iva pues para que fuera más o menos una gota por shot sin embargo a la hora de servirme el shot hoy por ejemplo le agregué dos gotas le quería agregar una se me fueron dos luego le agregué 15 gotas del aceite esencial de jengibre sabemos que la planta de jengibre nos ayuda tiene muchos beneficios y entre ellos es desinflamar y luego le puse este aceite que ya no se llama así este aceite esencial abeto balsámico es un nuevo nombre es y ahí dejó gran fire así lo pueden encontrar ahora la verdad es que no me acuerdo si le puse como unas 12 o 15 gotas porque le puse lo que me quedaba en el frasco que se me acabó me urge pedirlo y entonces con eso tuve mi súper jarabe con el cual pues me preparé esto para tenerlo listo y estarme tomando en la mañana mis dos shots me voy a tomar una horita ya me tomé dos hoy o tres ya no me acuerdo pero me encanta me encanta su sabor me encanta y saber que además del mira se me hace además del sabor tan delicioso saber los beneficios que están entrando a tu cuerpo pues que más verdad salud espero que lo hayan probado déjenme por ahí en comentarios si ya lo probaron vean el vídeo de los beneficios de ninja buscar información es buenísimo para todas las edades niños adultos mayores puedes estar tranquilo que si tu adulto mayor o tu niño no se alimenta lo suficiente no come las frutas y verduras que debe comer con esto vas a estar tranquilo de que se están nutriendo y bueno esto es lo que el día de hoy yo te quise compartir y para que vean que esto es un protocolo cuando dices esto voy a hacer en la mañana esto lo voy a hacer más tarde esto me voy a tomar eso es un protocolo y lo armas a tu medida cuando tú cuando tú empiezas con los aceites esenciales yo les digo que porque me dicen es que no sé cómo y es como como cuando aprendes a cocinar ese ejemplo a mí se me hace así no cuando tú aprendes a cocinar cuando no sabes nada de cocina que haces te dan una receta o ahora la tecnología buscamos en youtube una receta y le hacemos el pie de la letra y si dice pizca de sal luego dice si cuánto es una pizca de sal porque te da miedo pasarte o ponerle más o menos verdad bueno ya cuando cuando más o menos le vas agarrando el rollo a la cocina que pasa pues ya le echas la pizca y a lo mejor si tienes ahí romero también le pones y si tienes hay una lata de no sé qué también se la pones porque tú dices le queda verdad tú ya tienes ese instinto de poder combinar sabores porque ya tu instinto te va guiando y cuando ya aprendes más al rato inventas tus propias recetas o a veces con lo que tienes en la cena en la despensa creas una receta que luego dicen que los buenos cocineros son los que saben crear recetas con lo que tienen en casa entonces pasa lo mismo con los aceites esenciales si eres nuevo usando tus aceites y bueno si estás en mi equipo vas a tener muchísimas herramientas para aprender a utilizarlos te voy a guiar paso a paso vas a estar en un grupo que tengo en cerrado de facebook donde ponemos recetas y el paso a paso de cómo usar los aceites y muchísimas herramientas más y cuando tú ya vas agarrándole tu mismo instinto te va a ir guiando como ahorita que yo decidí que le quería poner este que le quería poner este y tu instinto ya te va guiando yo pensé que era algo emocional pues recurrí aroma y si no fue algo emocional no importa algo del estómago que también sirve aroma y si entonces de esa manera como que ya vas adquiriendo un criterio entonces si todavía no tienes tu kit de inicio te invito a que lo tengas yo te digo cómo tenerlo mándame un mensaje de texto en la cajita de información te voy a dejar mi whatsapp para darte toda la información personalizada para tener contacto directo contigo por supuesto me va a dar muchísimo gusto y mandarte por ahí un regalito una sorpresita que me encanta darles cuando están este cuando lo adquieren conmigo el paquete y pues bueno esta fue la información que te quería compartir el día de hoy y yo creo que ya me voy a descansar porque si hay que reposarle un poco y de este pues bueno les agradezco mucho su tiempo te agradezco mucho que estés en mi canal que te de suscribir para que puedas seguir viendo los vídeos que con todo el corazón aquí te comparto y pues bueno que más nos vemos muy pronto y espero poderte compartir muchas cosas más que te sean útiles y que tú también me dejes en comentarios porque me encanta leerte y pues bueno muchos muchos besos y muchas bendiciones bye bye y